Hola, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia genealogía desde la edad media a la edad contemporánea. Soy Rafa Vilagut y hoy es martes 16 de agosto de 2022. Escribiendo libros, blogs y enseñando es como yo aprendo. Y puedes consultar el canal Ralvi con 477 vídeos. Esta presentación estará disponible en la página academia.edu. Investigador Rafael Vilagut Vega. Así pues, comencemos. Gracias por estar aquí hoy a los que puedan asistir y a los que no puedan, pues les queda el documento y les queda este vídeo. Las invitaciones han sido enviadas por correo electrónico y también es posible haberla sacado por Evan Brandt. La dedicatoria, al igual que mi abuela materna, Angélica Rodríguez Arias, y abuelito Jesús Vega Orozco, les dedicaron a sus hijos Nidia María y Carlos Enrique Vega Rodríguez, y a sus nietos Emilia Rafael, Irene y Juan Carlos Vilagut Vega, una grandiosa educación, viajes, regalos, anécdotas familiares, muchísimo amor, y álbumes personalizados con hermosas fotografías y árboles genealógicos. Con todo afecto le dedico esta nueva obra y libro digital en preparación a mis tres sobrinos, a mis tres ahijados, a mi sobrino nieto y a mi nuevo sobrino ahijado nieto, que nació en la ciudad de Miami el 2017. Las palabras claves para esta investigación son América, Carlo Magno, conquistadores, ibéricos, Europa, familia, geografía, genealogía, historia, petróleo, y redes. Aquí está la dirección donde hasta esta tarde pueden adquirir su entrada gratuita para el evento, y esta es la invitación digital. Mi hipótesis para esta investigación genealógica independiente es que la historia puede y debería ser contada desde la geneología enlazando a los miembros de una misma familia por generaciones sucesivas. Yo utilizo tribal pages y en esta página hay diez mil novecientos treinta y dos individuos con ochenta ochocientas setenta y siete fotos y creé este sitio el siete de julio de dos mil siete. ¿Cómo lo hice? Utilizando la internet. Usted también podría hacerlo. El rey Felipe VI de España es descendiente de Hugo Capeto y usted también podría ser. Les muestro todo. Les muestro cómo. Una de mis pasiones es la geografía, la historia y la genealogía. Este atlas histórico publicado por primera vez en mil setecientos cinco nos habla de las conexiones entre las familias y el poder en Europa. El mapa genealógico de todos los soberanos de Europa descendientes de Carlos Magno y aquí en el centro está el tronco de Carlos Carlos Magno. Aquí hay personajes importantes y aquí están las diferentes ramas de las diferentes casas reales. En la edad contemporánea las casas reales son el principado de Andorra, el reino de Bélgica, el reino de Dinamarca, el principado de Lichtenstein, el gran dulcado de Luxemburgo, el principado de Mónaco, el reino de los países bajos, el reino de Noruega, el reino de España, el reino de Suecia, el reino unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la ciudad del Vaticano. En esta conferencia daremos un vistazo a algunas de las familias que dieron origen a las casas reales de Europa aterrizando en un niño costarricense de nueve años, mi sobrino nieto nacido en San Ramón de Alajuela. El rey de España con Hugo Capeto, aquí muestro la relación y de este servidor con Hugo Capeto, aquí muestro la relación con Sanguínea. Y finalmente en la línea de abajo muestro de Hugo Capeto a Carlos Magno, que estaremos viendo en esta conferencia. Aquí está el contenido o el índice, es un viaje en la historia universal desde Bélgica, la lejana Toxandría, hasta San Ramón de Alajuela, que nació mi sobrino nieto el veinticinco de diciembre del año dos mil doce. Ese mismo año falleció su tatarabuelita de ciento tres años, la niña Angélica Rodríguez Arias, mi madrina. San Ramón de Alajuela es una localidad que se recuerda, entre muchas otras cosas, por ser la cuna de importantes personajes como José Figueres Ferrer, tres veces presidente de Costa Rica. He dividido en algunos conceptos básicos, en primer lugar, o capítulo uno. El capítulo dos es contar la historia universal de forma divertida. El capítulo tres es información para obtener su pasaporte europeo. Quédate hasta el final y tendrás una valiosísima información. Y finalmente, la participación de los asistentes que al ser digital pueden dejar sus comentarios o suscribirse al canal Ralvi y a la página de Academia. La genealogía ha tenido grandísimos avances publicados los últimos años, digno de mencionar el árbol genealógico de la humanidad de casi veintisiete millones de individuos, seis mil quinientos genomas y doscientas quince poblaciones humanas publicadas en la revista Science y la Universidad Complutense de Madrid. Su fundación hizo un vídeo muy interesante y aquí les estoy dejando el enlace. Además, hay investigaciones regionales en Cuba, en Costa Rica, en todos los países absolutamente, porque el árbol genealógico es una materia de interés para los historiadores y otros grupos de la sociedad. Hay muchas maneras de elaborar su árbol de familia. Los recursos online son muy abundantes. Estoy mostrándote en la pantalla de Rodovic, el árbol de José Francisco Morazán Quesada, que nació el tres de octubre de mil setecientos noventa y Dios y falleció el quince de septiembre de mil ochocientos cuarenta y dos. La fuente principal son el nacimiento, el bautismo, matrimonios y partidas de defunción, testamentos, notarios. Como ejemplo, aquí está mi partida de bautismo en la parroquia de San Felipe Obispado de Parquisimeto. Fui bautizado por la niña Angélica Rodríguez Arias, mi abuela materna, y por don Julio Vilagut Rodríguez, mi abuelo paterno, el ocho de julio de mil novecientos sesenta y uno, en la desaparecida iglesia matriz de San Felipe, capital del estado Yaracuy. Aquí me ven a los pocos días de nacido, que es la costumbre de bautizar. Todos somos una gran familia. Además, consideramos que la humanidad proviene de unas coordenadas específicas en Sudán, en África, a trescientos setenta kilómetros del Mar Rojo, y escasos doscientos ochenta kilómetros de la frontera con Egipto. El costarricense, donde me voy a enfocar bastante, según Constantino Lascaris, con menos, tiene peculiaridades como en montañarse. Además, el costarricense fue dos veces excomulgado por el obispo de León en Nicaragua. La emigración a Costa Rica rara vez era directa, ocurría, ocurría por carambola. La genealogía costarricense y también la historia ha tenido desafíos con personajes como el capitán Antonio Álvarez Pereira y el capitán Alferes Álvaro de Alfonso de Acuña, en castellano, que se casó con Catalina de Acuña. En casi todas las familias hay individuos que guardan celosamente sus relaciones con padres, compañeros o compañeras e hijos, y en especial muchos que llegaron a Costa Rica o Venezuela durante la conquista y pacificación, como el Alferes Álvaro de Alfonso de Acuña, que llegó huyendo del Perú. Lo veremos más adelante con bastante detalle. Muy relacionado con la geografía, la historia, la cultura y el ambiente. En este bonito mapa de mil setecientos veinte, el Golfo de México, el Mar del Norte y el Mar Caribe. En esta otra lámina del mismo año, la Villa de México. Este es un manual que está en francés y al final está toda la bibliografía consultada. Este, por ejemplo, es la descripción del Istmo de Darien que separa a Colombia con Panamá. Este es el Atlas Mundial de mil setecientos veinte y este es el mapa de Centroamérica de mil ochocientos sesenta y uno, donde resalta la ruta de Nicaragua que tomaban los viajeros de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste, pasando por el río San Juan, el puerto de la Virgen y el puerto de San Juan del Sur para embarcarse a San Francisco. En Costa Rica, muy pocos tenían acceso a la educación. El porcentaje que no sabía leer ni escribir en mil ochocientos sesenta y cuatro era un ochenta y nueve por ciento de la población. Aquí en la fotografía vemos los estudiantes de farmacia de la Universidad de Costa Rica, entre ellos, mi tío abuelo, José Rodríguez Aria, aquí de Corbata, en este lugar. El en montañamiento típico en Costa Rica, les recomiendo que puedan leer o consultar el la obra de Constantino Lascaris, publicada por la UNED en dos mil veintiuno, titulada el costarricense. Y como ejemplo, una bellísima fotografía de alrededor de mil novecientos veinte de los Rodríguez Arias de Heredia a la Juela San José. Rodríguez es el apellido más común en Costa Rica. Los grupos genéticos del genéticos del costarricense fueron publicados en un estudio de la Universidad de Costa Rica. Y como ven, hay una gran influencia de europeos y esto se explica en parte por las exploraciones al territorio de Nicaragua, Costa Rica, y Panamá, que fueron hechas por conquistadores de la península ibérica, la mayoría españoles, pero como aprenderemos en esta exposición, también hubo participación portuguesa. Aquí tenemos las expediciones desde mil quinientos de Cristóbal Colón hasta la de mil quinientos sesenta y dos de Juan Vázquez de Coronado. Las primeras ciudades que se fundaron en Costa Rica, Villa, Villa, Villa Bruselas en mil quinientos veinticuatro, eh, y, eh, otras que han desaparecido. Finalmente, eh, llegamos al Valle del Huarco y a Cartago, que fue cuando se mudó la ciudad de García Muñoz, que también está desaparecida. Aquí tenemos, eh, el estudio detallado del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Oleadas importantes de migrantes han llegado al país por diferentes razones. Un ejemplo es la comunidad asiática, especialmente la China, que inició su migración a mediados del siglo diecinueve y se ha expandido por todo el territorio nacional. ¿Qué te parecería tener entre tu árbol, genial, lógico, tus ancestros asiáticos de la península ibérica, españoles y portugueses? Los esclavos de África, o los que vinieron de Jamaica, y por supuesto, los indígenas autóctonos de Mesoamérica. Una bella fotografía de una indígena y quetzal que es tomada de un libro de la hija de Mauro Fernández, que mencionaré más adelante. Como un ejemplo de la genealogía, aquí tenemos dos personajes muy importantes en la Costa Rica del siglo veintiuno, como son el doctor Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz en el siglo veinte, y su hermano doctor Rodríguez Arias Sánchez, que es el presidente de la asamblea legislativa. El papá de ellos era quinto primo de mi abuelita y madrina Angélica Rodríguez Arias. Aquí tenemos la relación de los Arias Sánchez con el alferez Álvaro de Alonso de Acuña. Los costarricenses tenemos ancestros comunes con los reyes católicos y la ascendencia de los reyes católicos nueve generaciones se remonta a Urraca de Castilla en el año mil ciento ochenta y seis y Alfonso segundo rey de Portugal. Por diferentes líneas son los ancestros de Isabel primero de Castilla la católica y del rey Fernando segundo de Aragón. Pero también son los ancestros de los papás del alferez Álvaro de Alfonso de Acuña como fueron Ruy Alonso de Melo e Inés Méndez, abuelos de todos los costarricenses y de origen portugués cerca de El Faro en la frontera con España. Cualquier persona que esté emparentado, que esté cerca suyo, como su vecino, su jefe, su amigo o amiga, incluso incontrincante o enemigo, puede ser pariente suyo. Por ejemplo, he tomado un genealogista con el autor Rafael Vilagut y el punto común es Diego Nuño Rodríguez de Oviedo. El doctor Ives Joseph Paul Marí de la Gublet de Menorval y Rodríguez Iquirós nació en San Isidro de Coronado, Costa Rica. Bautizado en la iglesia de la misma localidad, siendo su madrina su tía paterna, según la revista Academia Costarricense de las ciencias genealógicas. Una vez que hemos culminado el capítulo uno de algunos conceptos básicos, iniciaremos con la historia universal divertida que he dividido en la alta edad media, la baja edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Comencemos. Los costarricenses, por ejemplo, los hemos podido relacionar con los condes de la marca hispánica, que fue una franja que creó Alejandro Magno para protegerse de los moros en la época que querían conquistar Francia y toda Europa. Así le pudieron dar un parado. Así pues vemos en la alta edad media, desde Fulcoaldo hasta la edad moderna, el alferés Álvaro de Alfonso de Acuña, y luego en la edad contemporánea, Antonio Arias, hasta llegar a Rafael Vilagut Vega. El personaje que le hemos prometido es Carlos Magno, conocido por todos, desde el año setecientos cuarenta y dos al ochocientos catorce, que tuvo varias esposas, entre ellas Lutgarda y Mitruda y otras tres o cuatro. No se sabe a ciencia cierta si nació en Francia, Bénica o Alemania, y aquí tenemos un mapa de Europa desde el año cuatrocientos ochenta y uno hasta el ochocientos catorce, donde se aprecia en el límite la marca hispánica y la península ibérica. Pipino de Italia fue hijo del emperador Carlos Magno y en esta lámina está la genealogía desde Bélgica, Toxandría, Gonoberto en el año doscientos cuarenta y cinco. Bernardo I de Italia se casó en el año ochocientos trece con Cunegoda de la ONU y en catalán Bernardo se dice Bernat siempre se ponían de moda los nombres de conquistadores, reyes y emperadores. Pipino de Bermondois que estuvo en entre el año ochocientos quince y ochocientos cincuenta. Era hijo del anterior y aquí vemos donde queda ese condado años más recientes en mil cuatrocientos sesenta y cinco a mil cuatrocientos setenta y siete. Note a Calais en Francia, a Brujas en Bélgica y Gent en Bélgica. Sigue siguiendo la genealogía Heriberto I del año ochocientos cuarenta y ocho al año novecientos siete. Gracias al programa del mayor y adulto mayor de la Universidad de Costa Rica aprendí un poco de francés en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve que me han sido muy útiles por los documentos que consulté en francés. Aquí está el escudo de armas de Bermondois. Beatriz se casó con el Roberto I de Francia. La dinastía o casa Robertina fue una casa noble de origen franco. Fue fundada por Roberto el fuerte conde de Blois y muerto durante una incursión normanda en ochocientos sesenta y seis. Sus dos hijos asentados en París con los títulos de condes serían reyes de Francia con el nombre de Eudes I y Roberto I que se casó con Beatriz. Siguiendo la genealogía Hugo el Grande que aparece en el ochocientos noventa y ocho hasta el novecientos sesenta y cinco. Se casó con Hedwig de Sajonia a la muerte de Roberto I en la batalla de Esos Sons en mil novecientos veintitrés Hugo rechazó la corona y esta pasó a su puñado Raúl de Francia. Llegamos al personaje Hugo Capeto que vivió entre novecientos cuarenta y novecientos noventa y seis tampoco se sabe asienta hacia cierta donde nació era una persona que no podía leer ni escribir pero hizo unas conquistas fabulosas y es el fundador de la dinastía de los Capetos. Se casó con Adelaide de Acuitein. Roberto II rey de Francia llegó entre el novecientos setenta y dos y el diez mil treinta y uno y se casó con Constanza de Arles. Aquí vemos una de las fotos muy bonitas que pueden preguntar a mister Google o buscar en Wikipedia. La relación de estas familias con los vikingos la mostraré en breve. Llegamos ya en el año mil nueve al mil setenta y nueve con Adelaide de Francia que se casó con el conde de Flandes Balwin. Aquí tenemos una bella foto de los dos no fotos sino ilustración y note la flor de lis en la mano de Adela de Francia. ¿Quién llegó primero América? Bueno, los vikingos establecieron asentamientos hacia el año de diez mil veintiuno y fue el cruce humano más antiguo conocido de Europa y América. Las ilustraciones son los territorios y viajes vikingos así como el barco vikingo o drácar. Mi hipótesis y de muchos historiadores es que Sudamérica pudo ser descubierta desde las islas del Pacífico el siglo catorce o que pudieron haber sido en el siglo quince los chinos ya que tenían la flota más avanzada de la época. Faltan muchas tesis doctorales por publicar con nueva información sobre estos acontecimientos históricos que nos conciernen a todos. Los ancestros vikingos de las casas reales en la Edad Media de Francia e Inglaterra. Aquí tenemos en la ilustración el bautismo del importantísimo Rolón por el arzobispo de Ruan y la genealogía de Guillermo el conquistador con su ancestro vikingo Ivar Haldansson que pueden consultar en el documento que les voy a dejar en academia punto edu. En Netflix hay una serie vikingos de ficción que narra las hazañas de héroes vikingos a medidas que se extendía el imperio, el dominio escandinavo. Bueno, como parte del contexto antes de entrar y de continuar con la genealogía tenemos Francia del siglo doce y el matrimonio de Leonor de Acuitania con Enrique de Anjú y la posterior sucesión de Enrique al trono de Inglaterra crearon el imperio angevino. Las casas reales en pugna con los nobles en la heráldica, una bandera heráldica es una bandera que contiene escudos de armas, insignias heráldicas y otros dispositivos utilizados para la identificación personal. Conoce su escudo de su apellido. Además de eso están las genealogías de las casas regales, por ejemplo en este tomo de Portugal vemos el rey Alfonso IV, el rey Pedro I, el rey Fernando y la reina Beatriz de Portugal que se casó con Joan I de Castilla y de León. Como les prometí aquí está la relación de rolo un vikingo bautizado en este caso con la continuación de nuestra genealogía Matilde de Flandes en el año diez mil treinta y uno al diez mil ochenta al mil ochenta y tres con William el conquistador que aparecen en el centro de este gráfico árbol genealógico. Por supuesto vemos los ancestros Ricardo I, Ricardo II y los descendientes como fueron el Guillermo II, rey de Inglaterra, como fue Henry y como fue Henry II y como fueron sus otros personajes interesantes. Llegamos a Enrique I de Inglaterra que estuvo, nació en mil sesenta y ocho hasta en mil ciento treinta y cinco y una de sus consortes fue Matilda de Escocia. Este rey, como muchos otros reyes, tenía un apetito sexual considerable y tuvo un número notable de parejas sexuales con las cuales tuvo numerosos hijos ilegítimos. Es normal en todas las familias de esa época y de nuestra época actual los hijos ilegítimos. En el caso de Enrique I de Inglaterra, al menos nueve hombres y trece mujeres. Saquen ustedes la cuenta. La descendiente Matilde la emperatriz de la casa de Normandía vivió entre mil entre mil ciento dos al mil ciento sesenta y siete, fue emperatriz del sacro imperio romano germánico al casarse con Enrique V el siete de enero de mil ciento catorce. Posteriormente fue se casó con el conde de Anjú y eh se convirtió en eh duquesa de Normandía y en reina. Ellos tuvieron a Enrique II de Inglaterra que vivió entre mil ciento treinta y tres y mil ciento ochenta y nueve y que una de las consortes fue el señor de Aquitania, reina de Francia. Leonor de Inglaterra, reina de Castilla, fue descendiente de ellos en el año mil ciento sesenta y dos al mil dos cientos catorce y se casó con el rey Alfonso octavo de Castilla. Entre los hermanos de Leonor de Inglaterra tenemos a William noveno, Henry, Richard, Matilda, Geoffrey, Johanna, y John. Siempre se hacían acuerdos entre las casas reales para que aseguraran la descendencia, la corona. Un personaje que me ha gustado mucho es el la descendiente Urraca de Castilla, reina de Portugal, que vivió entre mil ciento ochenta y siete y mil doscientos veinte. Se casó con don Alfonso segundo, rey de Portugal. Haciendo un recuento histórico rápido en mil ciento treinta y nueve, el conde Alfonso primero se proclamó rey de Portugal y consiguió la independencia del reino de León que reconoció el mil ciento cuarenta y tres. Los reyes católicos son descendientes de Urraca de Castilla y posiblemente usted y yo también. Aquí tenemos el árbol genealógico de Urraca de Castilla de un antiguo manual en portugués y esto me ayudó a identificar que los costarricenses somos descendientes de los condes de la marca hispánica. Estoy dejando toda la bibliografía en catalán, en portugués, en francés, en inglés, en español que he consultado. Llegamos así al rey Alfonso tercero de Borgoña, rey de Portugal y de Alcarve, que vivió entre mil doscientos diez y mil doscientos setenta y nueve y que eh contrajo nupcias con Matilde de Dan Martí. C.C. quiere decir se casó o se cruzó. Hijo de este fue el noble Martín Alfonso Chichorro, apodado Chichorro, tal vez por ser bajos y que se casó con la noble Inés Lorenzo de Palladares. Eh el descendiente fue en este caso María Afonso Chichorro que nació en mil doscientos noventa y cinco y que se casó con Gonzalo Anes de Briteiros, todas familias nobles eh a las cuales le he seguido el eh la historia incluso hasta los visigodos y hasta el imperio romano. Llegamos a la baja edad media después de haber cubierto los personajes de la historia genealógica en la edad media. Eh María Goncalves de Sousa que se casó con Martín Lorenzo da cuña en español a cuña y vemos el mapa de Europa en el año de mil trescientos veintiocho donde en la península ibérica vemos que la conformaban Granada, Portugal, Navarra, Castilla y Aragón. El descendiente don Joao Lorenzo da cuña que casó con María Diegas estos nobles también como los reyes tenían varios matrimonios y varios hijos y este fue el señor de Pombeiro da Veira que es un municipio portugués del consejo de Arganil con eh po con pocos habitantes en la actualidad. En portugués la historia genealógica de la familia real portuguesa de mil seiscientos setenta y cuatro a mil setecientos cincuenta y nueve recoge todos estos hechos históricos. El descendiente fue Joao Álvarez da cuña que nació en mil trescientos setenta y uno se casó con doña Beatriz Martins de Melo y estos dos apellidos son los Melos da cuña o los da cuña da Melo. Eh también eh se casó con Brites eh con con bueno tuvieron varios hijos que se mencionan en esta presentación. Uno de ellos fue el almirante Ruy Afonso de Melo que se casó eh con Brites Pesara y tuvo algunos de nuestros ancestros y también se casó con María Goncalves y tuvo otros de nuestros ancestros. Aquí tenemos el escudo de la familia Melo. Llegamos a unos personajes que son los últimos en Portugal o los penúltimos como es Ruy de Melo da cuña casado con Inés Méndez. Estos personajes son de la mitad del siglo quince y aquí vemos el escudo de la familia cuña o acuña que son nueve cuñas. Estos fueron los padres del alferés Álvaro Alonso de Acuñas Méndez y también de Francisco de Acuña de Melo en mil eh cuatrocientos ochenta mucho antes de la constitución de la parroquia Alfonso Quinto concedió a Álvaro de Acuña y a sus herederos la propiedad perpetua de unas salinas cerca de Tavira que es la ciudad donde eh nacieron y vivieron Ruy de Melo de Acuña y e Inés Méndez ancestros y abuelos de los costarricenses. Si nos vamos por la esposa de el alferés Alfonso de Acuña Catalina de Acuña por su madre vamos a llegar igualmente a Alejandra Carlos Magno. Bueno aquí tenemos el mapa de Europa en mil cuatrocientos treinta durante la guerra de los cien años y en mil cuatrocientos setenta después de la guerra de los cien años y vemos cómo cambió el mapa de Francia y el mapa de Inglaterra. Esta guerra que duró ciento dieciséis años desde mil trescientos treinta y siete hasta mil cuatrocientos cincuenta y tres. El contexto de la Europa al final de la baja edad media en el año de mil cuatrocientos ochenta todavía no existía como conocemos España existía el reino de Castilla, el reino de Aragón, y existía el reino de Portugal. En el otro lado del Atlántico en mil cuatrocientos noventa y dos había cinco casi cascos taínos en la isla de la española que fue arrasada por los virus, por los conquistadores que llegaron y esto esta estas poblaciones se dividen en los taínos orientales que vivían encima de los caribes, los taínos clásicos que vivían en la española y los taínos occidentales. Lo bonito de este mapa es que tiene los nombres en taíno como es Bahama, como es Haití, como es Zamaica, como es Arubeira para Aruba y es muy interesante que muchos de estos nombres persisten en Venezuela como Carupano. Bueno, si usted no conoce el museo del Jade y de la cultura precolombina es una joya en el mundo y le ayudará a entender el contexto. En China hace al menos ocho mil años nuestros antepasados poco a poco llegaron a conocer la belleza del Jade a través del proceso de moler herramientas de piedra. En Costa Rica abundó el Jade trabajado, la materia prima no se producía en Costa Rica, venía de Guatemala. Y aquí tenemos Mesoamérica, puente entre las Américas prehispánica con los caciques, con las tribus. Los veganoguera venimos del Istmo de Rivas en Nicaragua al lago, al lado del lago de Nicaragua. Y la Virgen está prácticamente enfrente de la isla de Ometepe y a unos pocos kilómetros, menos de veinte kilómetros, está San Juan del Sur. Una bella localidad que podrías ir a conocer. Los antiguos mesoamericanos tenían un juego de pelota donde utilizaban pelotas de goma y unas pelotas precolombinas de goma fueron encontradas en agua dulce. Y estos son la materia prima con que se producía el hule, el caucho natural, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Estamos a punto de llegar a la edad moderna para algunos historiadores, es la caída de la ciudad cristiana de Constantinopla y para otros, es el encuentro entre Cristóbal Colón y los aborígenes en las Bahamas. Así pues, vamos a ver qué nos cuenta la historia del inicio de la edad moderna. En este mapa vemos los cuatro viajes de Cristóbal Colón a Bahamas y el Caribe. Los primeros conquistadores portugueses llegaron a México. Fueron Sebastián Rodríguez Natural de Oliveira, Lorenzo Suárez, que pasó a la española en 1504. Y según León Portilla, en su artículo Presencia portuguesa en México colonial, hubo muchísimos otros personajes que llegaron a México y se extendieron por todo Centroamérica. Y a Costa Rica pues llegó el capitán Antonio Álvarez Pereira Vilena, que era consuegro del alférez Alonso de Acuña. Entre los ancestros de renombre para los costarricenses es la hija, la nieta del cacique Corroque Correque de 1475, Inés Dulce Viriteca, que aparece en la Real Academia de la Historia. Sus descendientes, Inés Álvarez Pereira, y aquí tenemos la genealogía, hasta Rafael Vilagut. Igualmente con Hernán Cortés llegó María de Estrada, hija de Juan Sánchez de Estrada. Ella nació en 1475 en Sevilla y tuvo como hija a Elvira Farfán de los Codos y al capitán Alfonso Pérez. Aquí tenemos la genealogía con este servidor. Por tanto, los océanos, los mares, las islas, los ríos y los lagos servían a los conquistadores y pacificadores para ganar docu terreno. Aquí vemos en este bonito mapa de la nueva Granada, como era Colombia, a Diego de Nicuesa, primer gobernador de Veragua, en tierra firme, desde el año de 1510 hasta 1511. En este otro mapa de 1720, vemos los lagos de Nicaragua, de Maracaibo, de Titicaca, y el delta del río Orinoco, el delta del río Amazonas. El alférez Alonso de Acuña vino huyendo del Perú. Él participó en una expedición por el río Marañón y aquí le muestro en color lila el afluente del Amazonas, el río Marañón, y vemos en Venezuela el orinoco que conectaba con algunos afluentes del Amazonas, el río Amazonas. Mi bisabuelo producía goma de caucho natural en la selva de Bolivia y de Brasil y la exportaba a Liverpool. Bueno, para mayores detalles pueden descargar esta presentación en academia.edu. Para cualquier centroamericano será un bellísimo, una bellísima sorpresa conocer el diálogo entre Gil González, educado en Ávila, España, por el insignio obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, con el cacique de Nicaragua, él donó al conquistador el equivalente en oro de dieciocho mil quinientos pesos, recibiendo a cambio una camisa de seda y una gorra de grana y otras muchas otras cosas de Castilla. Aquí vemos la isla de Ometepe y aquí vemos Gil González y el cacique de Nicaragua. Encuentro de dos mundos. Vemos la ilustración de Juan de Caballón, si vas a Chacón, Luis Fernando, en el 2006, el cuarto viaje de Cristóbal Colón. El contexto es muy importante. Carlos V y Felipe II. Algunos mencionan como Carlos I. Tenemos un árbol genealógico simplificado de el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Fue Carlos I. Fue nieto de los reyes católicos y del emperador Maximiliano en Austria. Carlos I de España o Carlos V. Aunque tiene a su lado como preceptor español, a Luis de la Vaca se educó preferentemente en el ambiente cultural francófono, que era el que se vivía en la corte. Carlos V. Carlos V. Llegó por primera vez a España en 1517. Los españoles entonces en su corte, obispo Mota, don Juan Manuel y Luis de Vaca, le hablan de las grandes hazañas de sus nuevos reinos. El contexto con Felipe II de España, Felipe I de Portugal, la misma persona que nació en 1527 y falleció en 1598 y los dominios europeos y norafricanos de Felipe hacia el año 1580. Vemos que Portugal, Castilla, Aragón eran una misma cosa, pero era un imperio amplísimo que era reinado a través de los consejos de Felipe II, los consejos regionales. Así pues, el emperador Felipe II une al imperio español, al imperio portugués y las conquistas de América Española y Brasil convergieron durante el siglo XVI por unos 70 años. Vemos entre los consejos regionales en rojo, el de las Indias, en azul, el de Portugal. El linaje de los conquistadores portugueses, españoles, pero también franceses, holandeses e ingleses. Proponemos actualizar esta red de conquistadores al siglo XXI e incluir a los conquistadores portugueses que nos menciona Samuel Stone en su bellísima obra El legado de los conquistadores. En Nicaragua, nuestra vecina Nicaragua, hay apellidos portugueses como Almeida, Araica, Baena, Carcabelos, César, Coelho, Costas, Chávez, que con S en plural, llaves en castellano antiguo y en portugués con Z sería hijo del Chavo. Repito, Chávez con S es, significa plural de llaves en portugués y en castellano sería hijo de Chavo. Bueno, un documento que deberían leer todos los costarricenses fueron las cartas de Juan Vázquez de Coronado. Los gobernadores de Costa Rica fueron en primer lugar Diego Gutiérrez, en segundo lugar Perrafán de Rivera, en tercer lugar Juan de Caballón y en cuarto lugar Juan Vázquez de Coronado, que le escribía a Felipe Segundo. Por ejemplo, en una carta de León de 11 de septiembre de 1563, le escribía cada día espero cartas del capitán Antonio Pereira de avisos de lo que ha hecho. Hijos del capitán Antonio Álvarez Pereira y Vilena son los que se muestran y él se casó dos veces con Catalina Cardoso de Lumbindes y también con una indígena y tuvieron como hija a Catalina, que se casó con el capitán Francisco de Ocampo y originan la familia Rojas de Costa Rica, que puede tener más información en repletear el programa Linajes en este enlace. Según esta información, el 80% de los costarricenses llevan sangre de esta indígena Catalina y de sus dos hijos Gaspar de Rojas y Gabriel de Espinosa. El capitán Antonio Álvarez Pereira Vilena y el alferez Álvaro de Alfonso de Acuña eran consuegros. Por un lado, el capitán tuvo a Gaspar Pereira y Cardoso y por otro lado, Álvaro de Acuña a Isabel de Acuña y Perrio, que contrajeron matrimonio. La fuente, nuestra página de Tribal Page, nuestra familia, Vila Good y esta investigación. Por lo tanto, el personaje clave es el alferez Álvaro de Acuña de Tavira, Portugal, probablemente, aunque para muchas personas, incluida la Real Academia de la Historia Española, es incierto. No se sabe si fue en Portugal o en España. No pude acceder a la matrimonio, por lo tanto, queda abierta esta posibilidad. Pero lo que me ha indicado todo lo que he leído es que es natural de Tavira en Portugal, muy cerca de la frontera con España. Este personaje, como dice Láscaris, no vino directamente a Costa Rica, llegó por carambola. Él llegó a la leyenda del dorado, como vemos en la película que se filmó en Costa Rica. Álvaro de Acuña formó parte de la expedición de Pedro de Urzúa y de López de Aguirre en busca del dorado. Llegó muy joven a Venezuela y participó en expediciones como el río Marañón, que les mostré anteriormente. Su nombre figura entre los que se mandaron a aprender en el Perú en el año de mil quinientos sesenta y dos y llegó prófugo a Cartago en mil quinientos sesenta y cuatro. Una persona que llega prófuga es normal que guarde bastante discreción. Él se casó con Catalina de Acuña, que vivió entre mil quinientos treinta y nueve y mil seiscientos veintidós. Emparentados con la familia que originó a los Chacón de Costa Rica por su hijo Alferez, Juan de Acuña y Acuña, que se casó con Isabel Guevara, Chacón y Alarcón. Y esto lo pueden consultar en este enlace de linajes. Por su hija Isabel de Acuña y Berro continuaremos la historia, aunque de forma alternativa se podría seguir por Catalina Acuña y aquí tenemos la página del genealogista Ives de Lagubley de Menorval y hay, por supuesto, como en todas las páginas al revisar, María Pereira Cardoso de Acuña nació después que su hija y pues estas son las cosas que debemos ver con detenimiento y revisar. Según la Academia de Ciencias Genealógicas de Costa Rica, Álvaro de Acuña era natural de Alcántara, Extremadura. Según la Real Academia de Historia, fue de la península ibérica un encomendero de Costa Rica. Según Olga Martina Pereira Tenorio de Geni, que es esta página, el alférez era de Alcántara, Cálceres, Extremadura. Bueno, la descendiente Isabel de Acuña y Berrio se casó con Gaspar Pereira y Cardoso. Por eso es que eran consuegros el capitán Antonio Pereira y el capitán, el alférez de Acuña. María Pereira Cardoso se casó con Juan Gómez Rico y Fernández. Al revisar, María Pereira Cardoso de Acuña nació después de su hija, Juana de Gómez, lo cual no es posible, pero para esto es que hay que ver no solo el protocolo de Cartago, sino los documentos de la Iglesia Católica, los testamentos, etc. También las encomiendas que eran la asignación a grupos indígenas y a conquistadores y los corregimientos que recaudaban tributos para la colonia. En Costa Rica se crearon los corregimientos de Nicoya en 1554, de Chómez hacia 1576, de Pacaca en 1587, de Quepo en 1583, de Tucurrique en 1591, de Garavito y Acerrit y Curridabat. Bueno, la descendiente Juana Gómez Bonilla se casó con Román Benito Gómez de Cibaja en 1569. Este acompañó al padre Estrada Ravago en su incursión a la zona de Bocas del Toro y participó en la fundación de la ciudad de Castillo de Asturias en sus dos asientos. Su carrera como conquistador territorial no es menos importante que como colono, ya que fue miembro de las expediciones que comandaron Juan de Caballón, Vaque de Coronado y Perafán de Rivera. La descendiente Ana Gómez Benito se casó con Pedro de la Portilla y Vila Toro. Conquistador, conquistador en Comendero de Moyagua, Acerrí y Garavito en 1577, mayordomado de la ciudad de Cartago en 1600. La descendiente María de la Portilla Gómez y Ramán se casó con Juan de Mora y Salado. Mora es el cuarto apellido más común en Costa Rica. Se calcula que la población de Costa Rica en 1611 era de 15,538 habitantes, de los cuales habían 330 españoles, 14,908 indios, 25 negros, 25 mestizos, 250 mulatos. Al final haré una reflexión sobre el abandono en que tenemos a los indígenas en el siglo XXI en Costa Rica. Llegamos a Doña Catalina Mora Salado y de la Portilla que se casó con el alférez Francisco García Cordero y Monterroso en 1625. La historia del ejército de tierra de España, una de las más dilatadas entre los ejércitos contemporáneos, a ver, abarca al menos cinco siglos, durante los cuales sus unidades combatieron a lo largo y ancho de Europa, de América del Norte, del Centro y del Sur, de África y de Asia. Por eso es que hay innumerables personajes de muchos países que llegaron a todas las Américas. Llegamos así a María Monterroso García que nació en 1625 y que se casó con Gaspar Arias que nació en 1620. La historia de la familia Arias de Costa Rica como nos narra en linajes el genealogista Mauricio Meléndez con don Pedro Arias de Salamanca que se casó con María Ana Calvo y Chinchilla como protagonistas principales padres de Catalina y de Gaspar. El único premio Nobel de Costa Rica, don Oscar Arias Sánchez, desciende de esta familia. Actualmente su hermano Rodrigo es preside la asamblea legislativa. Solamente en la Real Academia de la Historia hay 135 biografías bajo el apellido Arias y ocho con el nombre de Pedro Arias. Durante la conquista el personaje principal fue Pedro Arias Dávila o Pedro Arias Dávila y 90% de los Arias de Costa Rica son descendientes de Gaspar Arias Chinchilla. Llegamos a Andrés Arias de Monterroso que se casó con Isabel Hidalgo Alfaro y vemos cómo aparecen nuevos apellidos como los Alfaro. María Alfaro y Ortega desciende del conquistador Cristóbal de Alfaro y Catalina Gutiérrez y Jaramillo que son padres de por lo menos 30 presidentes de acuerdo a esta investigación de Costa Rica pero también de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y del Salvador. Así pues, doña Isabel Hidalgo Alfaro era hija del teniente Juan de Ávila Hidalgo que se casó con María Alfaro y Ortega, descendiente del conquistador Cristóbal de Alfaro y Catalina Gutiérrez de Alfaro y de Jaramillo. Están en los apéndices los presidentes que descienden de estos personajes y en el caso de los Alfaro, un presidente en Guatemala, dos en El Salvador, uno en Honduras, uno en Panamá, siete en Nicaragua y más de treinta en Costa Rica. Don Felipe Arias Hidalgo que se casó con Victoria Jiménez Olivares. También se casó con doña Marieta Arias Ramírez y se casó con María del Carmen Sosa. Vemos que lo que hacían los reyes simplemente igualmente se hacía en la colonia y también se hace en la actualidad. Jiménez es el tercer apellido más común en Costa Rica y se calcula que en el año de 1700 habían 19.293 habitantes en Costa Rica de los cuales 2.146 eran españoles, 15.489 eran indios, 15.489 eran negros, 213 eran mestizos, 1.291 eran mulatos, según la página 55 de la Dinastía de los Conquistadores. El 19 de septiembre de 1732 los hermanos Felipe y Gaspar Arias Hidalgo se dan por recibida de su herencia materna. En 1739 se juramentó Gaspar Arias Hidalgo como alcalde de Cartago II de la Santa Hermandad. Llegamos a don José Timoteo Arias Jiménez que se casó con doña Lucía Ugalde Rodríguez. Y Lucía Ugalde Rodríguez era hija del capitán Juan Bautista de Ugalde y Ochoa oriundo de Cádiz, Andalucía y de doña María de la Rosa Rodríguez de Cibaja nacida hacia 1724 y hermana del capitán Pedro Ugalde Rodríguez y posiblemente de Juan de Ugalde. Llegamos en 1763 con don Luis Arias Ugalde que se casó con María Cuneguda Pérez Reyes hija de Francisco Antonio Pérez y de doña Josefa Reyes y se casó en segunda anuncia con Manuela Morales Huesca y en tercer matrimonio con Liberata Solís Herrera. Durante el apogeo del cacao hacia 1778 habían en Matina 139 haciendas y la población española era de 6045 habitantes. Muchos de los hidalgos poseían más de una hacienda de cacao faltaban muchas décadas para que aparecieran los primeros cafetaleros. El 12 de octubre de 1742 se fundó a la juela. Bueno aquí tenemos un mapa histórico de 1720 en ese año se fundó la Real Academia de Historia del Reino de Portugal que ahora es desaparecida. En el año de 1738 nació la Real Academia de la Historia en Madrid que perdura en el tiempo y que está conectada con académicos costarricenses a través de la Academia de Geografía e Historia que apareció hasta 1940. Con esto terminamos la Edad Moderna y vamos a iniciar la Edad Contemporánea que se marca con la Revolución Francesa. Este era el mapa de Nueva España en 1800 y en 1819 vemos todo el territorio que perdió España con Francia y también que perdió México con los Estados Unidos. Es interesante en el año de 1810 como estaban las colonias de los Estados Unidos ya se había independizado en 1776. Bueno, es interesante que junto con los óleos de las Juntas y Batallas de Independencia y Panamericana podemos ver los fusilamientos del Museo del Prado Francisco Goya en Madrid es un cuadro que siempre me pongo a ver por lo menos 10 minutos cuando visito ese museo y esa ciudad que es la ciudad natal de mi papá de mi abuelita paterna y de mis bisabuelos papás de mi abuelita. En Costa Rica tenemos joyas como lo son el Museo Nacional de Costa Rica con historia precolombina siglos 19 al 21 calabozos casas de los comandantes jardín de mariposas y exhibiciones temporales. Es gratis el domingo y el Museo del Jade único en su tipo. Todos los museos de Costa Rica son accesibles y gratis un día al mes al menos esto era antes de la pandemia esperemos que vuelva esta costumbre. Tiempos coloniales en Guatemala la metrópoli centroamericanos con orgullo. En la fotografía Antonio Pinto Suárez jefe de estado provisional de Costa Rica en 1842 también nació en Portugal en Oporto en 1780 y fue padre del ilustre abogado José Concepción Pinto y Castro. El empeño de esta familia por mantener su control ayuda a comprender por qué Centroamérica se encuentra en un desorden político, económico y cultural que era la mirada de Samuel Stone que vivió de 1932 hasta 2006 y dejó obras interesantísimas como la dinastía de los conquistadores. Podemos enfocarnos sin embargo en una mirada más europea que es lo que trato de hacer en esta conferencia. la firma del acta de independencia de Centroamérica en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 Costa Rica tuvo la noticia cuando menos lo esperaba. El sábado 13 de octubre la correspondencia del norte trajo el manifiesto de Gainza y un acuerdo en la diputación de la provincia de León. En Costa Rica el abandono en que vivía el país poco menos que separada por completo del mundo según el historiador guatemalteco Máximo Soto Hall en su obra de 1901 fue motivo suficiente para que las ideas de emancipación no entraran en Costa Rica. Pocos libros y casi ninguna publicación periódica venían a manos de sus habitantes que tampoco eran muchos los que sabían leer como mencionamos. De acuerdo a mi afición el plano detallado de San José en 1851 hay una copia en el bello hotel Bugambilla en Santo Domingo de Heredia vemos como las cuadras están plenamente identificadas con los propietarios y con los metros de los frentes de cada una de las construcciones aquí tenemos la plaza se puede hacer un zoom y verán por ejemplo la iglesia de el Carmen que es esta fotografía así pues recomiendo navegar por en forma digital por este mapa si van a guíasdecostarrica.com al mapa de San José número 7 pueden hacer zoom y pueden ver y curiosear quienes eran los propietarios de San José en mil quinientos en mil ochocientos cincuenta y uno Costa Rica vivía de productos agrícolas de exportación aparte del café y del banano vamos a recapitular especies en utilización industrial palo campeche añil o índigo y el palo de Brasil que de tanta importancia a este último que le dio el nombre al más extenso país del subcontinente el chicle el caucho o hule con el cual los indígenas hacían una suerte de pelota que como recuerdo un cronista está hecha de aquella goma que salta y es negra y la llaman huye en mil setecientos ochenta y uno se inició la construcción de la factoría de tabacos de San José el siete de febrero de mil ochocientos ochenta se hizo en Puerto Limón el primer embarque de banano se exportaron trescientos sesenta racimos a Nueva York la producción de piña en Costa Rica se inició a finales de los años setenta bueno continuamos con nuestra genealogía llegamos en la edad contemporánea a don Antonio Arias de Pérez que coincide con el final de la edad moderna con la revolución francesa en mil setecientos ochenta y nueve y que se casó con Cayetana Zumbado Bustos don Antonio Arias Pérez contrajo matrimonio en mil ochocientos once boda por el presbítero Vicente González doña Cayetana era hijo de Juan Basilio de Zumbado y Ruiz y de María Gregoria Nicolás y Bustos y bisnieta del capitán José Antonio de la Cruz Zumbado casada con Catarina Escalante Paniagua y Torres su hermano Juan de la Cruz Zumbado fue primer párroco de la villa y se calcula que la población de Costa Rica en mil ochocientos uno era de cincuenta y dos mil quinientos ochenta y un habitantes cuatro mil novecientos cuarenta y dos eran españoles ocho mil doscientos ochenta y uno eran indios treinta negros treinta mil cuatrocientos trece mestizos ocho mil novecientos veinticinco mil mulatos según la página cincuenta y cinco de la dinastía de los conquistadores que nos da una amplia bibliografía llegamos a José Arias Zumbado y que casó con Bernardina Ugalde Santos el matrimonio entre primos era muy común por lo cual en realidad usted no desciente de tantos millones de individuos por ejemplo veintitrés de los veintiocho signatarios del acta de independencia de Costa Rica tenían grado de consanguinidad o afinidad y casi todos los firmantes del acta de anexión del partido de Nicoya que celebraremos el dosciento aniversario el bicentenario eran de la familia Briseño Viales del cual desciende mi abuelito Jesús Vega Orozco Bernardina Ugalde Santos era hija de Francisco Ugalde Arias que se casó con Juana Santos Ulate y esta era hija de Juan Santos que se casó con Bárbara Ulate el treinta y uno de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho se decretó la fundación de la República de Costa Rica siendo el primer presidente don José María Castro Madrid menos de tres años después que regresara el capitán William Lachur de Inglaterra con el cobro de el café que se vendió en Inglaterra el catorce de julio de mil ochocientos cincuenta y uno se inició el servicio de alumbrado público con lámparas de Canfín el seis de abril de mil ochocientos sesenta y cinco murió en San José el militar y marino portugués Antonio Pinto Suárez que mencionamos llegamos al cuadro de bisabuelos y tatarabuelos conoce usted quienes fueron sus ocho bisabuelos y sus dieciséis tatarabuelos iré en detalle a más a cada uno de ellos más adelante por ejemplo María Fulgencia Aria Jugalde que se casó con Manuel Rodríguez Arce y que procrearon a Juan Jerónimo Rodríguez Arias San Joaquín de Flores un lugar que se asentó en lo que se llamó el Llano del Alto de Nuestra Señora de la Soledad de Barba localizado entre Quebrada Seca y Río Segundo fue adquirido en subasta pública efectuada en Guatemala la Nueva por don Francisco Antonio Pérez en mil setecientos setenta y siete bueno sus hijos don Juan Jerónimo Rodríguez Arias casado con don Manuela Arias Camacho que vimos una foto al principio de la presentación con sus hijas y sus hijos menores y que aquí vemos una foto más reciente se casaron el veinticinco de junio de mil ochocientos noventa y ocho ese mismo año nació mi abuelito Julio eh Vilagud Rodríguez en Villa Bella en Bolivia bueno entre los hermanos estaban los hijos de este matrimonio la tía Mencha de mil novecientos la tía Arcelia de mil novecientos dos la tía Amelia de mil novecientos tres la tía Oliva de mil novecientos seis mi abuelita Angélica de mil novecientos ocho la tía Inés de mil novecientos diez la tía Ditas de mil novecientos once y el tío José de mil novecientos doce Juan Mario de el tío Mario de mil novecientos diecisiete pudieron estudiar el tío José que estudió farmacia la abuelita Angélica que fue maestra lo mismo que su hermana Mercedes o Ditas en mil novecientos veinticuatro en la asamblea legislativa se celebró el centenario de la Villa de Bar perdón con una publicación con suegro de los anteriores el abuelo paterno de mi mamá don Jesús Vega Noguera que nació en Lagunilla de Santa Cruz Guanacaste el diecinueve de mayo de mil ochocientos setenta hijo de Higinio Vega Zúñiga y de doña María Cristina de Noguera oriundos de la Virgen de Nicaragua se casó con Rosalina Orozco Ramos esta murió mi abuelo quedó huérfano como de cinco años y posteriormente se casó con doña María Leonor Carvajal y Mora este personaje mi bisabuelo sirvió en el magisterio desde mil ochocientos noventa y uno hasta mil novecientos veinticinco desempeñando entre otros cargos el de director de las escuelas de Liberia Santa Cruz Nicoya y Esparta inspector de escuelas de Orotina Naranjo y Atenas en recuerdo de don Mauro Fernández vivió siempre en su memoria y a sus empeños se debe la creación del día del maestro en mil novecientos catorce haciendo así un acto de justicia a la memoria del reformador de la enseñanza en Costa Rica pero por vía materna podemos también subir varias generaciones en este caso a través de Manuela Arias Camacho hasta los conquistadores Manuel Arias Ugalde se casó con Juana Camacho Zamora y esta familia Arias siempre se reunió alrededor del patriarca Manuel Arias de Ugalde y prueba de ello es una fotografía debajo de un higarón en la hacienda de Pavas que data de principio del siglo diecinueve donde actualmente está la embajada americana la fuente es en un estudio de genealogía por nuestro primo Jorge Fernández Arias también una foto del siglo diecinueve en la finca de Pavas con la numerosa familia página setenta y seis sepan lo que esta carta viesen del primo Jorge Fernández Arias el seis de febrero de mil novecientos setenta y dos crecer y multiplicado fue un artículo en la república donde aparecen diez familias Arias Camacho que se congregaron en Barba de Heredia y aparece Honorio Arias Camacho el último de los hermanos Arias Camacho que nació en mil ochocientos ochenta y seis y que procreó a Honorio Blanca Rosa Ana María y María del Rosario todos Arias Villalobos conocí a Sor Ana María Arias Villalobos que nació en mil novecientos catorce y falleció en dos mil trece don Honorio Arias Villalobos se casó con doña Mercedes Bañuelos Flores nacidos en México ellos salían con mi papá cuando eran jóvenes procrearon a Norma Gloria Gabriela Mercedes Patricia y Francisco todos Arias Bañuelos Patricia se casó con Claudio César Contasti médico nacido en Venezuela y procrearon a los venezolanos costarricenses Claudia Andrea y Juan Manuel aquí tenemos en pavas a don Manuel Arias Ugalde y Juana Camacho Zamora don Manuel era hijo de José Arias Zumbado y Bernardina Ugalde Santos como mencioné hermano de María Fulgencia que se casó con Manuel Rodríguez Arce usaba barba y bigote que acariciaban sus nietas mayores Rodríguez Arias como la tía Mencha que nació en 1900 había perdido un ojo lo mismo que el tío Mario Rodríguez Arias y que el primo Alan Maguín dos de sus socios se fueron a Inglaterra a efectuar una comercialización recibió apoyo de Ernesto de Rómez y en un terreno que este le facilitó sembró caña de azúcar y se puso a fabricar dulce cuando sobrevino la guerra el azúcar escaseó y Don Manuel se vio favorecido a finales del siglo XIX Don Manuel viajaba a Heredia a la Virgen de Sarapiquí produciendo hule para exportación desde Puerto Viejo por el río Sarapiquí lo mismo que hacía mi bisabuelo Julio Vilagut caña de él en el Amazonas Henry Ford estaba produciendo los coches que sustituyeron las bestias y se requería goma de cauchón natural para las llantas hagamos un paréntesis para ver Costa Rica según Máximo Soto Hall en 1901 sorprende los adelantos alcanzados en esta centuria la electricidad y el vapor sujetos por las manos del hombre han dado origen a inempresticiables inventos se facilitaron los medios de comunicación por los buques a vapor y los ferrocarriles y por el teléfono y el telégrafo bueno hablamos de los primeros automóviles y de 1940 el 10 de julio se inauguró la Academia Costarricense de Geografía e Historia que crearon el premio de historia Cleto González Viques bueno un mapa detallado de San José en el año de 1906 según Guías Costa Rica es el plano número 8 de San José llegan los primeros automóviles a San José y a Cartago el tranvía había llegado en 1899 y a principios del siglo XX se inició en Costa Rica la operación del transporte aéreo con la llegada del primer avión que llegó desarmado al puerto de Limón el 1 de enero de 1912 el cual fue el primero en cruzar el cielo centroamericano estos personajes nuestros ancestros sus ancestros contribuyeron a la transición al estado moderno de bienestar después de épocas turbulentas como en 1917 el asesinato de Rogelio Fernández Güell y el exilio de Federico Tinoco con María Fernández de Tinoco en Francia ella murió pobre en San José de Costa Rica a pesar de ser antropoarqueóloga y la primera dama que escribió la primera novela en Costa Rica en 1909 Zulay y Llanta cuya acción se desarrolla en la época prehispánica la fotografía desde el cuartel Bellavista actual museo nacional de San José con el general Federico Tinoco Granados y sus comandantes en 1917 me encanta el petróleo y no podía dejar de mencionar que en 1925 hubo hallazgos de petróleo en Cahuita en Costa Rica una columna de mil metros de altura se lanzó por uno de los poses y se produjo un incendio que destruyó la torre que se calculaba en 50 mil barriles diarios es lo que decía la tarde del 27 de abril de 1925 el primer vehículo que circuló en Costa Rica fue de un médico de San José el doctor Enrique Carranza el primer vuelo comercial de pasajeros fue el 29 de diciembre en 1928 con una aeronave de Panamérica del tiempo Sierkowski que llegó a la sabana en el 17 de enero de 1929 se firmó el primer contrato con Panamérica escribí un libro hace dos años la verdad del petróleo en Costa Rica mitos y realidades y en él explicó cómo vivimos en una petro sociedad en una petro economía el auge de petróleo en el mundo si bien la historia del petróleo nació hace casi 200 años el 27 de agosto de 1859 con el descubrimiento del primer pozo productor en Estados Unidos su utilización masiva y su importancia comenzaron a verse a principios del siglo XX y a partir de la segunda guerra mundial que fueron salvados por la producción de Venezuela antes el mayor productor era México nuestros abuelos y bisabuelos pasaron de las carretas y caballos al tanambía eléctrico en 1899 y a partir de la segunda guerra mundial a una petro sociedad y petro economía cada año se incrementó el consumo de petróleo excepto en las grandes crisis como la de el COVID-19 en el cual el precio del petróleo se fue a menos 40 dólares en los contratos de futuro para 2023 se estima que la demanda de petróleo será de 103 millones de barriles diarios centroamérica es la región con menor sostenibilidad y seguridad energética este fue un trabajo que hice en uno de los cursos del posgrado doctorado centroamericano de historia del cual avancé un 50% en el año 2016 y que espero poder retomar políticas erradas en energía en todas las administraciones de Costa Rica en este cuadro vemos desde 1820 hasta 2013 como era la energía al principio hasta el 1913 predominaban los combustibles tradicionales y el carbón hasta 1950 el desarrollo del petróleo y apareció el gas hasta 1973 el crecimiento del petróleo hasta el 2003 el petróleo favoreció el escenario multienergético el petróleo de México y de Venezuela especialmente el de Venezuela ayudaron al desarrollo de Costa Rica hasta el 2012 transición a combustibles no convencionales que no se ha verificado y a partir del desarrollo de fracking de Estados Unidos vuelve a recuperar el producto productor principal y exportador de crudo en el año 2013 escribí dos artículos de opinión sobre la economía de refinación en la nación debido al cierre masivo de refinerías en Europa y también en el Caribe y Centroamérica la refinería costarricense de petróleo Recope comenzó en 1967 y en 1971 fue adquirida por un dólar en el año de 1940 nació la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y creo que ellos nunca han publicado nada sobre el petróleo retrato del año de 1941 ya llegando a la generación de mis abuelitos costarricenses los esposos profesores don Jesús Vega Orozco y profesor doña Angélica Rodríguez de Beca con sus hijitos Nidia María y Carlos Enrique escribí varios blogs sobre la familia entre ellos la niña Angélica en el 2012 y el profesor Jesús Vega en el 2010 y al final tienen una lista de todos los blogs relacionados con esta investigación ellos hice un artículo que publiqué en la revista temas nicaragüenses edición 89 del año 2015 la prolífera familia Vega de Rivas y de Guanacaste aquí aparece la casa de San Pedro de Montes de Oca que existió de 1939 al 2009 vecinos de tío Mario Rodríguez Arias y la tía María Elena Rodríguez de Rodríguez padres de Juan Mario y de Lorena y una foto de nuestra familia costarricense antes del matrimonio de mis padres aparece el doctor Carlos Enrique Vega que estudió medicina en la Ciudad de México en la UNAM y genética humana en el hospital de Marsella Francia mi mamá que estudió ciencias económicas en la universidad de Costa Rica donde conoció a mi papá mi abuelita que es egresada del colegio de señoritas y de la normal de heredia mi abuelito que es egresado de la normal de heredia de pedagogía experimental en Bélgica y también es contador público autorizado fundador del colegio de contadores públicos de Costa Rica aquí tenemos un plano detallado de la ciudad de San José en mil novecientos cincuenta y seis el plano número seis de guías de Costa Rica Costa Rica alrededor de mil novecientos cincuenta y ocho llegó al millón de habitantes y mi papá cuando llegó a estudiar a Costa Rica llegó al aeropuerto de la sabana nuestra familia de tradición de edad media la iglesia católica vemos mi mamá su foto de mil novecientos cincuenta y dos en el colegio María Auxiliadora y yo estudié por selección de mis papás en el colegio La Salle La Colina de Caracas entre las maestras de mi mamá Sor María Romero que le daba música mi mamá ingresó a estudiar en la universidad de Costa Rica ciencias económicas en el mismo edificio que mi papá recibía agronomía nuestra familia inició tradición en la universidad de Costa Rica desde el tío abuelo José Rodríguez Arias que se graduó de farmacia y era el padrino de mi mamá aquí el árbol genealógico y vemos sus papás de Punta Arenas y de Heredia sus abuelitos de Guanacaste y su de Heredia sus bisabuelos de Rivas de Nicoya de Heredia y la dedicatoria de la madrina a su hijo mi abuelita al tío Carlos con su bellísima letra dedico a mi queridísimo hijo Carlos Enrique estos cuantos apuntes verídicos anotados inmediatamente después de efectuar cada adelanto espero que todos estos datos anotados con todo cariño por tu madre puedan servirte de algo en tu vida futura que tu vida siga siendo una escalera ascendente como hasta la fecha son los deseos fervientes de tu mamá que te adora angélica son las páginas cuarenta y ocho árbol genealógico paterno y cuarenta y nuevo árbol genealógico materno del álbum del doctor Carlos Enrique Vega Rodríguez Los días felices del bebé del año de mil novecientos treinta y ocho a mil novecientos cuarenta y seis que hizo su primera comunión mis abuelitos no conocían mucho la historia paterna por haber quedado huérfano mi abuelo a la edad de cinco años aproximadamente me tocó a mí investigar los datos de Rosalina Orozco Ramos y de sus padres y también de los papás de Jesús Higinio y Noguera que no estaban apuntados por mi abuelita mi papá nació en Madrid y llegó a Costa Rica a estudiar de Venezuela con pasaporte boliviano aquí vemos la partida de nacimiento de mi papá en Madrid para casarse exigen partida de bautismo partida de matrimonio y una bellísima foto del día del matrimonio en el sagrario de la catedral metropolitana de San José el diecinueve de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve día de San José en esta foto recordamos un viaje de los abuelitos y el tío Carlos a Caracas y en el libro que le dedicó mi abuelita una anécdota familiar del día que fue bautizado mi tío Carlos ese día al anochecer casi se ahogó al tomar anís de estrella para el cólico gracias a los cuidados de su tío José y los consejos de su tío abuelo Honorio y al corazón de Jesús no hubo fatal de ese enlace el padrino de mi tío era Manuel Barrantes Rodríguez y el padrino de mi mamá era su tío José los Vilagut Vega les presento a mi familia de origen multietnico entre los primos de María y de Nidia María y Carlos Enrique tenemos los del lado materno por el Rodríguez Arias y del lado paterno por el Orozco que se casó dos veces por lo tanto en el caso de mi abuelita ella tenía ochenta primos hermanos en esa época había muchos primos todos los hijos de los primos hermanos de mi abuelita eran también primos de mi mamá y los hijos de los primos de mi abuelito eran primos de mi mamá la familia solía reunirse la penúltima reunión en la garita de Alajuela en la residencia de Doña Rocío Moreno León es un bello recuerdo de los primos Rodríguez Arias aquí una bellísima foto de mis papás en el parque Güell de Barcelona en mayo del dos mil cuatro en ese año celebramos juntos el día de cumpleaños mi papá y yo nacimos el mismo día mi hermana Irene y su hijo también nacieron el mismo día el árbol genealógico de mi papá que nació en Madrid sus papás boliviano y madrileña sus abuelitos catalanes bolivianos y madrileños y sus bisabuelos de Molins de Rey en Barcelona de Bolivia de Segovia y de Madrid esta familia la Vilagut no ha entrado en mucho detalle proviene del castellón de Ampuria de la marca hispánica y con el motivo del fallecimiento de mi papá el primero de mayo del dos mil dieciséis hice una presentación que está guindada en academia punto edu este es el árbol de los Vilagut de Molins de Rey que fue obsequiado a mi papá y a mi mamá por Josep Vilagut Llovet y Pilar Macía de Pons en Molins de Rey este está el árbol desde la edad moderna Gabriel de Vilagut pero yo me pude remondar desde la baja edad media el primer personaje que tuvo apellido Vilagut fue Bernat Vilanova de la Muga que tomó de la localidad Vilagut hijo de él fue Bernat hijo del Guillem hijo del Bernat y después Juan de Vilagut del cual hice un blog en el día de ayer día de la madre en Costa Rica que pueden acceder en feliz y saludable sobre los navegantes de la península ibérica y europeos como Cristóbal Colón y otros portugueses importantes en la edad contemporánea Miguel Vilagut José Vilagut Chaume Vilagut y Miquel de Vilagut y en esta en una foto les voy a mostrar a Miquel de Vilagut que era mi tatarabuelo este los Vilagut fueron dueños del castillo de Empordá todo el siglo 14 y ahí es donde nació el Fray Juan de Vilagut y sus hermanos está localizado en la Bisbal de Lampordán en el Bajo Lampordán en Cataluña en cerca de la costa Brava pues es la rama de antepasados por parte paterna de mi papá Emilio que nació en Madrid casi todos ellos fueron políticos regidores battle en catalán es la persona que administrado representaba los intereses de otra durante mi estancia en Barcelona del 2003 al 2008 aprendí un poco de catalán este tatarabuelo se casó con María Cañadel y Comelles y procrearon a Miquel Paula Ana Joan Josep Baldomero Josefa Julio mi bisabuelo y María y en el cementerio de Molín de Rey he visitado la tumba de este ancestro también cruzaron el Atlántico por parte de mi papá los papás de mi abuelita don Julián Martín Pascual y doña Julia Martín Saenz oriundos de Madrid en Chile en la foto con sus hijos en Carna Consuelo y Julián nacidos en Madrid y Luis Fernando Carmela Gloria Julia Carlos nacido en Chile eran llamados buscadores de terremotos y aquí están dos de las obras la catedral de la Santísima Trinidad en Trinidad Bolivia y la iglesia de Santa Inés en Cumaná Venezuela en Perú en Bolivia en Brasil y en Cumaná dejaron monumentos y obras como el Palacio de Gobierno de Cumaná la iglesia de Santa Inés el monumento a la Virgen de Coromoto en Guanare y en Caracas el obelisco faroles fuentes y paradas de la Plaza Francia en Altamira de Luis Roche llegamos a mi generación y de mis sobrinos esta fotografía es recibiendo el primero de enero del año dos mil en el jardín de la Quinta Nidia en Terraza del Club Hípico Caracas Venezuela aparecen Raúl Canelón Irene sus hijos Daniel y Jorge Emilia Rafael Nidia Emilio Angélica y Juan Carlos aquí mis hermanos Vilagut Vega en una fotografía del año dos mil once en el volcán Irasú a dieciocho kilómetros de línea recta de la Casa Macía en Costa Rica que construyeron nuestros papás así como le hizo álbum a mi tío Carlos la abuelita Angélica nos hizo álbumes a todos nosotros y por eso me ha sido muy fácil comenzar desde niño a elaborar los árboles genealógicos aquí tenemos el árbol genealógico de mis hermanos y mío con treinta y cuatro individuos de los cuales hay dos nicaragüenses cuatro bolivianos trece costarricenses y once españoles Emilia con descendencia Angélica Irene con descendencia Daniel y Jorge llegamos a la generación de mis sobrinos y ahijados que crecieron con internet que apareció masivamente en los años noventa ellos experimentaron el primer celular con pantalla monocromática hasta los actuales experimentaron mensajería en tiempo real te ves con pantallas súper planas y Dios me regaló tres ahijados el más joven de veintiún años piloto en los teques en Venezuela el mayor de treinta y cuatro años un empresario en la Florida ahora he sido bendecido con un hijo de él mi ahijado nieto de la mafia como nos llamaban en el bachillerato secundaria en Caracas esta foto de Alex Yamchiro con su tío abuelo el licenciado Juan Carlos Vilagut Vega en la Macía y la celebración de cumpleaños primer año una familia totalmente multicultural española costarricense y venezolana cuatro generaciones Alex con sus papás con su abuelita con un tío abuelo y dos de sus vilabuelos Emilio Chuchi y Nidia en la fotografía se aprecia el queque seco costarricense con helados dos pinos costarricense tortillas de patatas españolas al estilo madrid y tequeños al estilo caraqueño en diciembre del 2013 llegamos así a un costarricense de nueve años el cual podemos conectar en mil ochocientos años con Bélgica y con dos mil años con el con los emperadores de Roma en este caso está la genealogía con Gonoberto de Toxandría en Bélgica en el año doscientos cuarenta y cinco llegando al emperador Carlos Magno llegando a Urraca de Castilla llegando el alferés Álvaro de Alfonso de Acuña hasta el año dos mil doce la generación una son menores de veinte años son los nietos y bisnietos de hoy que se pueden beneficiar de conocer su historia familiar aquí por ejemplo una bonita tabla de un costarricense de nueve años con reyes emperadores conquistadores europeos por ejemplo lo separan setenta generaciones del emperador de Roma del año setenta y nueve al año ochenta y uno Tito cuarenta y cinco generaciones de Carlos Magno nacido en Bélgica treinta y cinco generaciones de Guillermo el conquistador nacido en el año mil veintiocho veintinueve generaciones de Alfonso tercero de Portugal dieciocho generaciones de María de Estrada Bartolomé Sánchez capitán Antonio Álvarez Pereira y Pedro Sánchez Farfán dieciséis generaciones de Alfonso Pérez Farfán de los Godos y de Cristóbal de Alfaro y Alonso Jiménez y doce generaciones de Juan de Ugalde que nació en Cádiz España en 1680 casado con María Rodríguez de Cibaja a lo que posiblemente se enfrenten los niños y niñas de esta generación la generación del Bitcoin de la inteligencia artificial y de los viajes turísticos al espacio he escrito mucho sobre viajes sobre cruceros sobre criptomonedas sobre petróleo y ahora comencé la saga sobre genealogía en el año 2021 celebramos el bicentenario en Costa Rica y en cinco países de América Central y para mí omitió el presidente Alvarado decir que un gran logro fue el entrar en la organización para la cooperación y el desarrollo económico proceso que tomó más de siete años y pasó por varias gestiones desde doña Laura Chinchilla hasta don Carlos Alvarado que es Sada un gran logro en el siglo fue veinte fue alcanzar el noventa y nueve al cien por ciento de la generación eléctrica en base a las energías renovables y también a principios del siglo a mediados del siglo veinte repoblar los bosques sin embargo estos logros se ven opacados por las malas políticas de sostenibilidad energética y medio ambiental que retrasan el desarrollo y el bienestar de todos los costarricenses es un triste el abandono de los indígenas en Costa Rica somos un estado plurimulticultural en Costa Rica además del castellano del inglés del portugués del italiano se hablan cinco lenguas indígenas todas ellas de la familia chipcha como el malecu o guatuso el cabecar el bribri el guaymí y el bocota pues los pueblos indígenas de Costa Rica el huatar el malecu el bribri el cabecar el brunca el nacbe el robran y el chorotega que constituyen un 2.4% de la población total comparen ustedes con las cifras que les di en 1600 1700 1800 que la mayoría eran indígenas ellos no tienen actualmente acceso a la educación a la salud ni a votar y a pesar de todo el territorio les pertenecía antes de la llegada de los europeos al Caribe y a la América Central bueno sobre los migrantes portugueses en Costa Rica hay un testimonio y también en Venezuela de hace cuatro años de Mariconi en portugués y ella hace referencia al pura vida está en portugués en Venezuela los portugueses llegaron en el siglo XX crearon potentes industrias de construcción panaderías pequeños comercios diversificaron la alimentación del venezolano siempre hay un enriquecimiento cultural y desde 1945 cuando se registraron las grandes oleadas de migración maderense a Venezuela siempre estuvo entre los destinos predilectos muy destino distinta a la historia de hoy día en el cual somos entre siete y ocho millones la diáspora de venezolanos en el mundo bueno hemos llegado al capítulo número tres información para obtener su pasaporte europeo la península ibérica te apetece formada por España y Portugal vemos algunos hitos como fueron en Portugal la independencia del reino de León en mil ciento cuarenta y tres y la unión de los reinos cristianos del setecientos once a mil cuatrocientos noventa y dios dos la unión dinástica el veinte de enero de mil cuatrocientos setenta y nueve en España y estado desde el veintinueve de junio de mil setecientos siete la restauración en Portugal el primero de diciembre de mil seiscientos cuarenta todos estos países han sacado legislación para que los descendientes de los sefardís la península se llamaba sefarad por los judíos actualmente Portugal es una potencia cultural social económica y fue un imperio que se extendió desde Brasil hasta las Indias orientales en mi blog de ayer de feliz y saludable hablo de los navegantes portugueses genoveses catalanes desde el siglo catorce y el siglo quince y en la bibliografía están todos los blogs que utilicé para ampliar esta presentación conocer sus raíces es parte de su éxito holístico en el contexto actual por ejemplo don José Figueres Ferrer tres veces presidente de Costa Rica que nació en San Ramón de Alajuela conocía perfectamente su árbol genealógico sus orígenes y aprendió el catalán conoce usted su historia familiar aquí tengo uno de los modelos que yo hago el árbol genealógico de la familia de Figueres Ferrer sus papás sus hermanos sus abuelos hasta sus bisabuelos el certificado de origen cefardí es algo que le van a pedir para poder sacar hasta el mes de septiembre sin mucho problema el pasaporte Portugal de la Unión Europea hay que tramitar una certificación en Portugal con su comunidad judía aunque usted no sea judía vale entre doscientos cincuenta y quinientos euros consulte con su abogado y hacer un pago de doscientos cincuenta en el en la oficina del consulado o oficina tramitadora requieren aportar el árbol de familia con cinco generaciones como mínimo esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y les haya aportado nuevas perspectivas sobre su historia familiar muchísimas gracias puede si gusta encargar su árbol genealógico trabajamos hasta setenta generaciones en alemán castellano inglés portugués italiano francés y catalán y próximamente en chino coreano y japonés varios reportes y podemos elaborar un libro digital que acompañe su árbol genealógico la participación de los asistentes a través de los comentarios en el blog feliz y saludable en academia punto edu y en el canal de youtube merci beaucoup obrigado thank you muchísimas gracias y dejen sus preguntas también pueden disponer del ejemplar escrito el 5 de julio del 2022 y disponible en la biblioteca carlos monje al faro el cual tiene como título última parada antes de la próxima estación está disponible en la biblioteca de la universidad de costa rica bajo 929 1 v 6 9 6 u del año 2022 se está preparando una nueva edición del libro y en agosto del 2022 corregida y ampliada y cambiará el nombre del título estos son mis datos de contacto la página en link tr.e r a vilagut mi correo r a vilagut en yahoo mail.com rafael vilagut vega en gmail.com y algunos de los premios recibidos como en mayo de este año el de la academia mundial de literatura moderna costarricense premio mundial por la paz y la sonrisa en el mundo muchísimas gracias a su presidenta Alondra Gutiérrez de San Joaquín de Flores si desean adquirir algunos de los diez libros digitales están los enlaces en la página de Kinley Amazon el primero mundializa tu mente incrementa tu capital de viajes el segundo hazte socio de Jeff Bezos de negocios el tercero carta para ti incluis prenur el cuarto vacaciones blindadas el quinto de negocio compra y vende después el sexto la verdad del petróleo en Costa Rica que comentamos brevemente el séptimo emprendedor por necesidad de negocios el octavo hit up de Bitcoin a Bitcoin Ball sobre criptomonedas del 2020 el noveno del 2021 la guerra del Bitcoin ha comenzado y el que les acabo de mencionar última parada antes de la próxima estación en el cual estamos trabajando una versión ampliada y corregida y también una versión en inglés aquí están en catalán en portugués en francés las fuentes que utilizamos en esta investigación y los enlaces de el blog feliz y saludable navegantes del siglo catorce y quince de Portugal de Venecia de Cataluña y de España fue el del quince de agosto el catorce de agosto árboles genealógicos antiguos del siglo dieciséis bueno era todo lo que les quería comentar muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación si es que no puede asistir a la presentación presencial a las cinco de la tarde en la sala de audiovisuales uno de la biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica no debería de haber ningún problema porque pedí que me avisaran cuarenta y ocho horas antes si es que no se podía utilizar la sala y esta mañana en mi correo no había ninguna notificación por el problema que había hoy en la mañana de los reclamos de la comisión del FES por el presupuesto de las universidades de manera que quienes no puedan asistir o en caso de que no se pueda hacer la reunión aquí les queda todos los datos de la conferencia y también de el documento de casi ciento ochenta páginas en academia punto edu les deseo desde Guayabos de Curridabad un feliz inicio de semana hoy martes dieciséis de agosto de dos mil veintidós al ser las diez y treinta y cinco de la mañana chau chau